¡Suscríbete al canal! 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 Hola, muy buenos días acá conmigo y muy buenas tardes para allá, Don Villa. Buenos días, buenos días, ¿me escuchas, me escuchas? Claro que sí. Muy bien. Aquí, acá ha estado bien loco el clima, así que, calla Aguacero, sale eso, calla Aguacero, sale eso, calla Aguacero, sale eso. Así que, en cualquier momento que se vaya la señal, pues ya tú sabes qué es lo que es. Bueno, nada, aquí tú, Susi, cuéntanos un poquito de ti, dónde vive, cuál es tu confesión, para que tú lo conozcan un poquito de ti. Ah, sí, muy buenos, repito, muy buenos días por acá conmigo. Acá son las nueve de la mañana, este, para allá, para donde usted está, buenas tardes. Este, mi nombre es Susi, mi nombre es Susi y yo soy de Los Ángeles, California. Este, y primeramente, gracias por invitarme, invitarme a su programa. Gracias por permitir dar mi opinión, y más que dar mi opinión, darme la oportunidad de expresar mi experiencia con un familiar, la cual, omitiré el nombre por privacidad a su familia, ¿ok? Esa persona es, fue y será siempre muy importante en mi corazón, ya que fue como una madre para mí. Este, ya ella tiene dos, tres años, ya va a cumplir tres años, que ella ya se fue al cielo. Ella fue una paciente de, o tuvo la enfermedad de cáncer, y yo estuve en su proceso de su enfermedad, este, desde que la diagnosticaron, desde que la diagnosticaron con su, con su enfermedad de cáncer. Ah, ella fue muy, muy valiente. Ella era una señora adulta ya, mayor, este, pero fue una, una mujer muy valiente. Fue una, en una ocasión, fuimos a su entrevista con la doctora, y la doctora le diagnosticó que tenía cáncer. Ella fue muy valiente, y creo que nos dio una lección a todos, a todos sus hijos, a todos sus familiares, a sus amigos, que la rodeaban, era una, una, una mujer muy querida, y, y, por todo mundo. Este, este, y cuando fue diagnosticada con cáncer, ella lo tomó de una manera muy, muy tranquila. Ella era, es creyente de Dios, y, y lo digo, sigue creyendo, porque ella siempre lo fue así. Ella siempre ponía a Dios por delante, y creo que nos enseñó una, una muy bonita lección, porque ella nos enseñó que, que Dios nos da la vida, y Dios nos la va a quitar. Entonces, ella fue muy valiente cuando su doctora le, le dijo que, que tenía cáncer, y, y ella, ah, nos, ah, nos dijo, todo está bien, lo que Dios me mandó, está perfecto. Entonces, ella le diagnosticaron su cáncer, este, en etapa cuatro, cuando ella ya estaba en etapa final, y, ah, pues sí fue doloroso, doloroso para su familia, doloroso para uno que la, que la rodeaba. Este, pero vimos la fortaleza de ella, y, y fue increíble, increíble ver a su, su, su manera de cómo tomar su enfermedad. Entonces, fue muy valiente, este, admiro a las personas que tienen cáncer, que tienen esa enfermedad. Mucha gente no lo, no va al médico, necesita a la más mínima molestia, necesita ir a checarse para detectarlo a tiempo. Hay cuatro fases de, de cáncer, y ella ya desafortunadamente estaba en la cuatro, en la fase terminal. Y, creo que, que fue una decisión, este, propia, y de, y de, de ella no tomar nada de tratamiento. Ella era una mujer, ah, pues, de nuevo, católica y creyente de Dios, la cual ella no, ella estuvo en cama diez meses. Diez meses no fue fácil para su familia, para uno que la rodeaba, para la, para las personas que la queremos, y que la queríamos, este, aquí todavía con nosotros, este, porque ella era, eh, pues, más que nada, ella nos dio muchos, este, valores. Y nos enseñó cómo tomar, ella, ella, nos enseñó el cómo tomar una enfermedad. Entonces, eh, y cómo saber afrontar una enfermedad. Entonces, eh, con mucho cariño, yo estuve presente con ella desde principio a fin. Ella estuvo diez meses en cama, y la cual en febrero, eh, once, se nos fue al cielo, desafortunadamente. Y ella se fue tranquila, ella se fue tranquila y, y feliz, y feliz. Entonces, eh, ella dijo, Dios me dio la vida y Dios me la, me la va a quitar. Entonces, eh, yo estuve con ella, eh, por meses, por meses cuidándola las noches, todas las noches cuidándola. Entonces, fue un poquito difícil también, este, un poquito difícil tanto para ella como, como para mí. Lo digo personalmente porque es, es difícil, es difícil, totalmente difícil, este, pero lo hice con mucho gusto. Estuve velando su sueño, su sueño cuando ella podía todavía hablar, cuando ella podía todavía platicar. Todavía ella, ah, podía comer, porque desafortunadamente el cáncer, ah, te va quitando el apetito, te va quitando la sensación de sentir comida, de, 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 de hablar, de estados de ánimo. Tienen demasiados, este, estados de ánimo. Hoy pueden estar contentos, ah, mañana pueden estar, o en un rato pueden estar, ah, decaídos. Entonces, tienes que, que sobrellevar a, a las personas, este, con este tipo de enfermedad. Y ser muy compasivos con ellos, este, ah, dándole sus medicinas, este, yo sabía todos sus medicamentos para el dolor, este, ah, dándole sus comidas, lo que a ella se le antojaba, este, lo que ella podía comer. Entonces, pues sí, no, no, no fue fácil, no fue fácil, este, para ella, y no fue fácil para mí. Este, claro, había sus, sus familiares que la visitaban, ella quería estar siempre rodeada de su gente, ella nunca quería estar sola, ella siempre quería alguien cerca de ella. Ella, ella amaba a la gente, ella amaba estar con gente, ella amaba estar rodeada de gente de amor. Entonces, eso fue lo que nos enseñó, mucho amor, este, y el cáncer, pues, tiene cuatro fases, eh, por eso, ah, le digo al público, a la gente, que por ahí debe checarse a tiempo, eh, con su doctor, a la más mínima molestia, este, deben de ir y, 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 y checarse. Este, es muy importante, este, para poder salvar su vida y poder, ah, salvar esta enfermedad que es, que es muy, ah, grave y muy peligrosa. Este, es, ah, importante, ah, también que la, que las familiares, este, sepan tratar esta enfermedad, tanto es, es mental, es física, es darles amor, cariño, comprensión. Siempre, 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 no hacerlos decaer también, este, porque, ya si la gente, eh, tiene esta enfermedad, y tiene demasiados, este, ah, pues, pueden estar hoy contentos, este, al rato pueden estar, ah, decaídos, este, más que nada porque es una enfermedad, eh, peligrosa, entonces, pues, sí, es, 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 es importante, sí. Bueno, ahí. Vieron un poquito, mi gente, de, de parte de Susi Peña, eh, cuidadora de una paciente de cáncer, pues, lamentablemente, pues, ya se han enviado, saluditos por ahí a la gente que está conectado, a la Aristo de Luz, Rosa Iris Cruz, Cristian Alfonso, y Cris Amorales, que están conectados por ahí. Y si me ven aquí, es que estamos, eh, 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 eh a esos pacientes de cáncer que tanto necesitan ese apoyo. Pregunto, ¿tú eres enfermera de profesión? No, no lo soy, enfermera de profesión. Yo soy una promotora de una asociación que se ayuda a la gente, que ayudamos a la gente a encontrar recursos. Pero no, no, el don me lo dio a Dios para saber cuidar y ser cuidadora de esa persona a la cual mucha gente amamos y aún así la recordamos con mucho amor. ¿Y cuán difícil, ya dijiste que no eres enfermera, ¿cuán más difícil se te hizo cuidar de esta persona que tiene esta enfermedad? Porque ya tú sabes que eres enfermera, pues ya tienes su posesión y tienen diferentes técnicas y le enseñan de una manera, porque no es lo mismo una persona que no es enfermera o técnico de pacientes de enfermedades terminales a una persona regular que va a atender a alguien que tiene esta enfermedad. Porque es totalmente distinto. La forma de tratar a ese paciente es distinto. Es como los doctores cuando dicen, vea al paciente número tal de 4306. No lo mencionan por el nombre. Siendo seres humanos. O sea, es decir, yo he visto muchas películas así que dicen, ah, no es el paciente 306, es el paciente señor pulano de cáncer. Porque hay que darle su nombre, dar su mérito. No es simplemente un paciente con un número. ¿Cuán difícil o cuán fácil se te hizo cuidar de esta persona que tenía cáncer? No se me hizo para nada difícil. Primero, el amor. El amor a esa persona me hizo y decidí. Ni no era tanto de decidir. Era, fue una persona que fue como una madre para mí. Este, y ella siempre nos rodeó de amor. Fue una mujer muy valiente. Y no era difícil, ni fue para nada cuidarla. Para mí fue un honor. Para mí fue bastante, pues, el amor más que nada. El amor. El amor de cuidar a esa persona desde principio, desde que la diagnosticaron, hasta que ella, hasta que Dios decidió llevársela. Diez meses estuvo en cama. Diez meses estuvo atendiendo, este, a lo difícil que fue también para ella. Este, y pues para nosotros también, porque al principio no nos hacíamos a la idea de que ella algún día partiría. Pero, pero, pues, desafortunadamente ella ya estaba en la etapa cuatro. ¿Cómo fue que tú conociste a esta mujer, que la asignaron, la conociste con esta enfermedad? O te dijeron, mira, tenemos esta paciente de cáncer, necesitamos que tú atienda a esta paciente. ¿Cómo fue que llegó ese momento de tú cuidar a esta paciente de cáncer? Y si te dieran otra oportunidad de hacerlo con otro paciente, ¿lo harías? Por supuesto, a ojos cerrados, este, lo volvería a hacer con alguien más. Este, es un, es una familiar cercana, este, a mí. Y, y no fue, no fue difícil, este, estar, cuidarla y atenderla. Para mí fue maravilloso compartir momentos felices antes de su enfermedad y durante su enfermedad. Y, por supuesto, lo volvería a hacer con alguien más. Sin duda alguna. ¿Cómo es, no todos los pacientes son iguales? Cuando tienen esta enfermedad, algunos son positivos, como el test libera, otros pues se deprimen, se, me, me, mencionaste ahorita, creo que escuché que esta paciente que tú cuidabas no quiso con el tratamiento, ¿cierto? Correcto. Y, ¿cuál fue la razón en por qué no quiso tomar tratamiento que tal vez le prolongaría la vida o, pues, le haría un poco la vida un poco mejor? Si tuviste algún sentido, ¿te dijo algo de por qué esta paciente no quiso tomar esos tratamientos? Primeramente, para ella, cuando la diagnosticaron en fase 4, ella sabía que la 4 era su fase, era una fase terminal. Entonces, ella sabía en su corazón que ella se iba a ir al cielo. Entonces, ya estando en esa fase. Este, sí, el doctor le dijo y su doctora le dijeron que debía tomar quimioterapia, la cual ella no quiso tomar su quimioterapia en base a, pues, iba a tener muchas reacciones. Muchas reacciones en el sentido de, la iba a tener más decaída, la iba a tener más, ella siempre quiso, estuvo rodeada de gente y mucha gente la ama. Aún así, la sigue amando, aunque ella no esté aquí con nosotros. Y, 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 y ella decidió no, no, no tomarla por decisión propia. Ella no, no hubo exactamente una razón, pero por la, ella sabía que, ella quería que la recordáramos así como ella, tal y cual era. Bueno, eh, lo mencionaste ahorita, eh, Sobre, esta, esta paciente, eh, falleció hace poco o hace ya tiempo que falleció. Ella falleció hace dos años. ¿Dos años atrás? Dos años. ¿Desde entonces no han puesto a cuidar a otro paciente con alguna enfermedad? ¿Alguna condición? Por ahora, no. Este, en, en su familia corrió personas, este, también, sus, sus, sus hermanos también, ah, fallecieron también de cáncer, también. Entonces, eh, pero no. Por ahora, yo también estuve en sus procesos de sus hermanos, ah, compartiendo momentos también cuando ellos tenían esa enfermedad. Y, 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 y no. Por ahora, no me ha tocado, este, conocer a alguien que tenga esa enfermedad. Y si lo conociera, este, estaría ahí. Estaría ahí apoyando. Este, Como sabemos, eh, en el programa pasado estuvimos, ah, entrevistando a Lice Rivera, que es un inter-programa, y, 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 y quería dar como una opinión o hablar respecto a este programa en específico con Lice Rivera. Este, tiene la libertad ahora de hacerlo, aunque ya pasó el programa, pero ella va a ver el programa después y se va a escuchar. Y el público también quiere saber, ¿verdad? La opinión de ustedes, de una persona que ya cuidó de un paciente de cáncer, eh, ¿ves? Desde el punto de vista de esa otra persona, ¿qué opinión puede dar? Porque no todo el mundo piensa, igual, como dije en el programa pasado, en el instante que tiene, pues, paciente de cáncer, toma su terapia, y, y ya, y se acabó, o sea, que se la hayan vendido. Pero no saben la parte interior, los sentimientos de esa persona, eh, cómo se siente lo que están alrededor de, de esa persona, amistad, de familia. Eh, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? A mí me encantó el programa de, que le hizo a, a Lissette. Este, admiro, y vuelvo a repetir, admiro a toda la gente que tiene esa enfermedad, y, y no, no solamente esa enfermedad, cualquier, a, enfermedad, y cualquier discapacidad. Entonces, para mí, son héroes. Son héroes, este, porque afrontan, afrontan una enfermedad. Ojalá y todo mundo tenga, a, a su gente, esté, esté rodeada de gente, que esté rodeada de amor, este, y, y que se atiendan, que, que atiendan al, al médico. Este, y me encantó mucho el programa con Lissette, este, con esa enfermedad. Entonces, ah, y más que nada, porque yo fui una cuidadora, una cuidadora de, 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 de cáncer. Queremos, un saludo por ahí a Ángel López, que envió un saludo, Ángel López, Yarimán, eh, Choaca, Choaca, un escuchador de la parodia de Adobe IE. Eh, saludo para Obaldo Collazo, que también está por ahí conectado. Así que, saludo para toda esa gente que están conectados, compartan el programa. Si tienen alguna pregunta, que hacerle a Susy Peña, de, que es de Los Ángeles, California, que cuidó a una paciente de cáncer que hace dos años ya falleció. Estamos viendo el punto de vista de, de, eh, eh, de una paciente que no hizo tratamiento, y, pues, duró diez meses, me dije, ¿verdad? Duró diez meses, y ella estuvo cuidándola durante esos meses, eh, y, narrando la experiencia de cuidar ese, eh, de una paciente de cáncer, ¿verdad? Porque ya vimos el punto de vista de una persona con cáncer, vimos el punto de vista de un sobre, una sobreviviente, y ya estamos viendo el punto de vista de una cuidadora, de un paciente de cáncer. Porque no lo mismo con las enfermeras que están en los hospitales que lo cuidan, porque ya ellos tienen un trabajo que hacer, y ya eso es como más automático, casi la mayoría, ¿verdad? Es automático hacer las cosas. No lo mismo cuando están cuidándolo en la casa. Cuídate a esa señora en la casa, o en un hogar, o en la, o en la hospital. Yo la cuidé en su hogar, de ella. Ajá. La cuidate, allá mismo en Los Ángeles. Así es. Me dijiste que era familia tuya. Sí, un familiar. Sí, un familiar. Oh, por favor. ¿Esa señora era mayor de edad, o era joven? No, era mayor de edad. Mayor de edad. ¿Ya venía con unas condiciones previas de enfermedades o no? Ella, ella, como cualquier persona de la tercera edad, padecía, pues, su alta presión, pero no una enfermedad tan como el cáncer. O sea, que fue como todos, como nosotros, que nos dan esta presión que sea diabetes y un montón de cosas. Nosotros los viejimos. Exacto, por la edad. Exacto. Ya tú sabes, llegamos a esta edad y nos ponemos, pero Don Villa, pues, a pesar de todas sus condiciones, porque tiene sus condiciones de salud, sigue, pues, haciendo, pues, lo que Papá Dios me encomendó, llevar una misión de llevar mensajes de positivismo, alegría, dar a conocer, no tan solo artistas, sino hablar de temas sociales que están importantes en la sociedad, que muchas veces no se hablan en las redes sociales, simplemente, pues, lo omiten, solamente quieren ver lo vulgar, lo morboso y eso, yo tengo mis seguidores, yo tengo mis seguidores de mi programa y ellos saben el contenido de mi programa y saben que es algo positivo, alegre y muy interesante y eso es el propósito de llevar temas interesantes aparte de alegría y cosas cómicas al público, porque en el mundo que vivimos está ya demasiado lleno de cosas negativas, de cosas de morboso, de cosas de violencia, para seguir añadiendole más cosas a eso. Saludo por ahí a Elie Rubí que estuvo en el programa de Batman Boyko ayer, que todo el total éxito llegó que ella lleva casi las 400 views en un todo día y de cantar, que ella es sobreviviente de cáncer, gracias a Elie Rubí por estar en el programa de Don Villa, de el programa también tuvo, yo la entrevisté a Elie Rubí como luchadora de la WEA, Artemis Biden y gracias por estar en el programa de Batman Boyko que va siguiendo mis caminos ahí, en ellos ahí, luchadores que hablan ahí, pero también lleva cosas positivas a tu programa y un mundo interesante sobre la lucha libre de las parodias en Facebook, así que, es de México, tú eres mexicana, ¿verdad que sí? Exactamente, soy mexicana y con mucho orgullo. ¡Órale, órale! Yo tengo muchas amistades de todas partes del mundo, México, Perú, España, de todos lados. ¿Tú has visitado alguna vez Puerto Rico? Jamás, jamás, jamás y me encantaría conocerlo. Tiene que visitar a Puerto Rico, tiene que venir para acá. Perfecto. saca en la agenda una, pone, visitar Puerto Rico y conocer a Don Villa. Perfecto. El día turístico. Sería perfecto un placer. Sí, aquí voy a decir, mira, aquí están los periquitos, aquí están los pollitos, aquí están las famosas iguanas. Porque esto, a pesar de la calor, de la violencia, eso lo hay en todos los países del mundo, pero siempre hay cosas lindas y bellas de cada país. Exactamente. La naturaleza, la gente, el clima, a veces, es súper bello, las playas, también un poquito de tema, menciona un poco de México. ¿Qué hay en México que a la gente le gustaría ir allá a visitar rápido? Que tú le dices, si van a México tienen que ir a tal lado. Bueno, también tenemos playas, tenemos playas, Cancún, es una de nuestras playas muy bonitas para visitar. Acapulco, muy famoso, exactamente, Acapulco, muy famoso. Por ahí, comida, comida mexicana, vengan a probar los deliciosos tacos. Tacos. Los tacos, ya me está dando hambre, ¿eh? Exactamente. Exclusiva, como el taco mexicano. Muchos saludos también a Lisset, no me he dado la oportunidad y creo que lo he omitido, pero muchos saludos a Lisset, una mujer muy valiente y ojalá esté muy rodeada de amor y de su familia que la esté apoyando. Pues, aquí como siempre está mi gran amigo José Pérez que siempre envía, me manda a decir que le envía saludos a Dol Porillo de allá donde vive. Dice, eh, buenas tardes, don Villa. Hoy tienes sombrerito, eh, regalarle un cumpleaños y un cosito le mando saludos a la familia Nachi González, mi madre Carmen Vázquez, Yesenia Torres, Tatiana Pérez, la señorita Erika, señorita Mepercio, Díaz Filomena, tío Julio, la prima Isabel Silva, Jesús Silva, Luis Rivera, el gran Huesongo y Doncito, donde yo me crié en México, en Buchacán. Saludito a toda la familia de México y así señorita también te mando saludos. Ahí te envió saludos, es que no se vea, que se crió allá en México. Saludos, José Pérez, este, hermoso México, por ahí no dudes, por ahí en volver a regresar a visitar México. ¿De qué parte de México tú eres tú? Yo soy exactamente de Guanajuato, México. Madre, perfecto. Muy bien. Eh, actualmente, ¿a qué te dedicas? Estoy promotora. Promotora, me dijiste, ah, promotora de actividades, de hacer actividades y algo de papeleo, algo así. Explícalo un poquito más con detalle. Es una... Ya sé, hasta ahora está cerrado las oficinas, pero podemos hablar un poquito de eso para que, cuando vuelva a abrir las puertas otra vez, para que el público sepa hacia dónde dirigirse y necesitar alguna ayuda. soy una promotora, este, de una asociación no lucrativa. Así es. Entonces, soy, ayudamos a la gente a encontrar recursos, este, hacer ferias de salud y por ahí somos a, a, a una asociación que ayuda a, pues sí, a llenar su papeleo que viene y les ayudamos a llenar su papeleo para encontrar comida, medicamento. Servicios Médicos. ¿Y dónde que están ubicados ustedes allá en Los Ángeles? Ahí en, en Los Ángeles, California. Ahí está la oficina central. Está la oficina. Así que, eh, mi gente de allá de Los Ángeles que están por allá ya saben, ahora mismo estás cerrado a la oficina, ¿no? Debido a, pues lo de la pandemia. La pandemia está en remodelación, entonces muchas cosas. Pero, ellos, la gente puede conseguirse aquí a través de las redes sociales o si necesitan alguna ayuda. Sí, sí pudiera, pudiera, sí. Ok. ¿Cuáles son esas redes sociales que la gente que necesite ayuda o quiera conversar contigo o quieren, eh, puede conversar contigo también sobre, eh, el cuido de un paciente de cáncer? ¿Dónde se puede encontrar? Sí, estoy en, en Facebook, este, como Susy Peña, este, ah, ah, estoy a, a lo que ustedes, este, ah, quieran, en lo que les pueda yo ayudar. Aquí José Pérez dice que su familia se crió en Juanamar, pero fuimos para Puchacán cuando chiquita. Eso allá en México. Así que, ¿es así? Ah, José Pérez, ¿verdad? Sí, sí. Y, dice que cuando se crió allá y después se, ¿cómo se pronuncia esto? Puchacán. ¿Michuacán? ¿Sería? Ajá, y cuando eran pequeños pues se fueron para allá. Muy bien. Este, sí, a Michoacán no está tan, tan cerca de Guanajuato, pero sí, este, es, es un lugar muy bonito. Saludos para José Pérez. Ahí está. Saludos a mi gran amigo José Pérez que siempre está conectado. Pregunto, ¿qué consejo tú les darías no a, a las entrenadoras porque ya tienen su trabajo, ya tienen una orden de, de cómo hacer su trabajo y estudiar un paraíso? A las personas que, que, van o están cuidando personas con enfermedades, sea de cáncer, o sea, cualquier otro tipo de enfermedad, ¿qué consejo tú les das a esa persona para hacer un buen, a hacer, a cuidar bien a esa paciencia? Primero que nada, ser compasivos. Ser muy, muy compasivos. La gente se pone muy sensible cuando tiene una enfermedad, entonces hay que saberlos comprender, comprender, este, es una enfermedad que te, que te ataca tanto mental, pues física y, y, y tenemos que sobrellevar a la persona, tanto sus cambios de humor, sus cambios de, de depresión, de estrés, este, pero sí, este, tiene que, con amor, con amor siempre, mucha, mucha, este, hay que tener mucha compasividad, este, hacia las personas, este, y, y ayudarlas, ayudarlas mucho. Es muy necesario. O sea, que no es fácil, llegar con pacientes, X o Y enfermedad, porque no solo pacientes, son iguales, algunos pacientes, caen en una, una depresión, y caen en una agresividad, hacia la persona, que lo está cuidando, hay otro que está más llevadero, como el que te cuidas, eh, ¿qué consejo tú le dices a esas personas, que se encuentran con estos tipos, de obstrucción agresiva, cómo pueden, eh, lidiar con esta situación? Pues primero que nada, no, no regresar la agresividad, hacia el paciente, porque el paciente, está pasando por una enfermedad, pues, pues, que sabe que a veces, pues, hay personas que ya están en la fase terminal, entonces, hay que, hay que saber sobrellevarlos, este, siendo muy compasivos, muy, muy compasivos, hay que tener mucha paciencia, uno, para cuidarlos, saber a, sus cambios de humor, este, sí, como usted dice, ah, hay muchas personas que, que son agresivos, pero es parte de su enfermedad, que los, que los pone así, entonces, pues, ah, con mucho amor, mucha compasividad, vuelvo a repetir, y, y, y por ahí, este, que estén rodeados de su, de sus personas, de su gente, de su familia, es muy importante. Puerto Rico, voy a invitar al público presente, que se acabe de Puerto Rico, tenemos un concierto, de un gran amigo mío, de Torre, cantautor, profundo paciente de cáncer, y uno de los pacientes de cáncer, el ICF, y era la que entrevistamos, en el pasado programa, donde vamos a tener varios cantantes, yo voy a estar animando aquí, haciendo de mis cositas, o presencias ahí, como animador, junto a mi gran amigo, Félix Rivera, de Cabo Rojo, que su hijo también, es un excelente cantante juvenil, recientemente se graduó, de la escuela libre de música, allá en Mayagüez, y, hay muchas actividades, que mi manager, va a estar haciendo, profundo pacientes de cáncer, porque él lleva ya muchos años, como el payaso, y así, haciendo estas actividades, y pues, él va a continuar haciendo, durante este año, como se convierte ahora, en noviembre, los 8, el 9 de sábado, en el centro de Iazárquez, un diario, así que toda aquella gente, que quieran, comprar su taquilla, que solamente es 10 dólares, 10 dólares, la donación, todo lo que tiene que hacer, para estos pacientes de cáncer, que es mi terriba, y son llamadas, que actualmente, están infectadas, cogiendo tratamientos, ella tiene una tía, lleva ya varios años, allá con los tratamientos, y pues, vamos a ayudar a estos pacientes, a sobrellevar, los otros tan grandes, que lleva, pues, estos tratamientos, porque estos tratamientos, no son nada de parado, muchas veces, los fondos que hay, no son suficientes, para ayudar a estos pacientes, ¿no? Porque, pues, son muchas cosas, costosas que hay, para curar, estas grandes enfermedades, este, y nada, y también, mi mania, está planificando, hacer una actividad, más pequeña, para los niños, que tienen cáncer, también, aquí en Ponce, hay una fundación, que se llama, Go Go Foundation, que tratan niños, con diferentes condiciones, y creo que, con cáncer también, próximamente, está reuniéndose, con la encargada, ahí, para organizar una actividad, donde, va a llevar el personaje, y al bien, personajes, cantantes, y otras cositas, para los niños, porque mi mania, va a regalar, su colección, de superhéroes, que leen los superhéroes, va a regalar, su colección, de superhéroes, a estos niños, de esta fundación, porque, los niños, pues, merecen, recibir, mucha alegría, mucho apoyo, y los niños, con los superhéroes, exactamente, mi colección, mi colección, pues, va a ser, de animales, que va a ser, donado para estos niños, aparte de otros, otros regalos más, que me van a estar donando, y otra cosita más, que se va a estar organizando, para estos niños, así que, creo que, estamos haciendo, un buen trabajo, tú allá, en Los Ángeles, también, tiene comunicación, acá, en Puerto Rico, que podemos hacer, un par de cositas, porque, si nos unimos todos, a nivel mundial, podemos, aliviar la carga, a estos pacientes de cáncer, que, no es fácil, para ellos, ustedes ya vieron, tres puntos de vista, pacientes de cáncer, sobrevivientes, y el cuidador, no es fácil, la vida que ellos llevan, ni para ellos, ni para las personas, que lo cobran, que se quiten nuevamente, las redes sociales, donde se pueden conseguir, si, como Susy Peña, estoy en Facebook, y, por ahí, nada más, una mención, pues, el cáncer, es una experiencia, aislante, y, puede perder, la conexión, con sus seres queridos, las personas, que lo tienen, entonces, puede sumarse, a las aflicciones, del paciente, puede, no pasar, nada, para admitir, que no sabe, qué decir, o hacer, lo importante, es estar ahí, ahí, con la persona, con la persona, que tiene, esa, esa enfermedad, entonces, gracias, por invitarme, al programa, gracias a la gente, que se conectó, y, me gustó, este, la entrevista, con Lizeth, un saludo, de nuevo, y, y para mí, porque fue un, fue una cuidadora, de una persona, con cáncer, entonces, muy interesante, el programa, este, y, por esa razón, estoy ahora aquí, este, relatando, mi experiencia, este, y, por ahí, este, yo, antes de terminar su programa, quisiera terminar, con una frase, usted me dice, cuando, cuando ya, vayamos a terminar, adelante, adelante, yo, bueno, yo termino con una, una frase, en general, en general, para todos, para hombres, mujeres, eres, eres una heroína, o héroe, eres un guerrero, o guerrera, que lucha cada día, por su vida, con coraje, experiencia, y valentía, con eso termino, muchas gracias, Susi Peña, saludos para la lista, si está por ahí conectada, si no se conecta, hola, y, nada, mi gente, quiero, dar un aplauso a Susi Peña, gracias por estar en mi programa, muchas gracias, interesante la entrevista, sé que a mucha gente, le va a estar, muy interesante todo esto, porque estos son temas, que no se hablan, de diferentes puntos de vista, simplemente se hablan, de la enfermedad como tal, y el tratamiento, y nada más, no van más allá, de la enfermedad, o sea, mucha gente, no ven, tras las cortinas, de una obra de teatro, todo lo que pasa, detrás, y hay lo que llevan, los propios al escenario, las luces, los sonidos, o sea, hay mucho más, aparte de la enfermedad como tal, está el ser humano, está los sentimientos, está los que rodean, a ese paciente de cáncer, cómo se sienten, no tan solamente el paciente, sino la gente que lo rodea, cuáles son los cambios, que produce, esta enfermedad, a lo que rodean al paciente, porque, uno sabe ya, que le cambia la vida, al paciente de cáncer, pero, cómo se cambia la vida, a los demás, que están alrededor, que conocen a esta persona, porque también, ocurre el cambio, en la vida de esta persona, ¿verdad? Exactamente. tú dijiste, fue bien fuerte para ti, perder a esta persona, que tú cuidabas, era parte de tu familia, y muchas veces, no tienes que ser parte de nuestra familia, para sentir, esa tristeza, ese dolor, de ese tipo, que estás sufriendo, o de que parte, debido a esta gran enfermedad, así que, mi gente, lo importante, como usted dijo, mucho amor, mucha paciencia, y te vive mucho, apacito a Dios, que nos ayude, y nos ayude, a los pacientes de cáncer, a seguir, de, por lo menos, a seguir viviendo, una vida, digna, ¿verdad? Y, pues, que puedan, sobrevivir, y seguir, adelante, como lo hace, el hijo Luis, que es una luchadora, de la WIE, que ella, este, vende mercancías, y es sobreviviente, de cáncer, sobrevivió, y sigue adelante, y tiene muchas metas, ella, para este año, el año que viene, así que, así que, todos debemos tener, esas metas, esos sueños, y seguirlas, no importa los obstáculos, no importa las enfermedades, solamente Dios sabe, cuando, dice, hasta aquí llegar, así que, exacto, muchas gracias, Cisipiña, Dios te bendiga, vamos a seguir, hacia adelante, ayudando a esos pacientes, vamos a seguir, a seguir adelante, en mi programa, las puertas están abiertas, para cualquier, persona, artística, o, 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 lo que sea, para llevar la palabra, donde tiene que llegar, a nivel mundial, así que, un aplauso para ti, muchas gracias, muchas gracias, por estar en mi programa, gracias, por estar aquí, opinar, gracias, por lo que compartieron, las fotos, de, el pelo rojo, en apoyo, a, alicex, y a pacientes de cáncer, y rojo, así que, mi gente, nos vamos a despedir, con la canción, de Don Villa, gracias, 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 a la historia, y aquí, y, lo más fuerte, la gente, con Cristian, con la cultura, que va, saludo, a Toña, para ver, y esta es la otra, la gente, que está en César, con esta, a mi, esa, con esta, es mi maestra, desde que hasta, tengo que ser, saludo, a Toña, con la cultura, para todas las familias, que es, y, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!